Así es chicos, muy contenta y muy bien acompañada por supuesto, porque estamos listos para darles la bienvenida a la flamante Reina de Cuenca. Estamos hablando de Serina Maldonado, quien es Reina de Cuenca 2023. Hola Seri, ya estás con nosotros en el C de Telerama, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Bueno, y cuéntanos cómo vienes viviendo ya esta experiencia, son pocos días de lo que fuiste designada. ¿Te esperabas este resultado Serina? Muy buenos días con todos los televidentes, buenos días Andrea, muchas gracias por este espacio de igual manera. La verdad no me lo esperaba, fue algo muy sorprendente todo lo que ha pasado estos días, ha sido una experiencia muy gratificante, hermosas personas que me he encontrado en el camino y todo ha sido muy lindo la verdad. Muy bien, bueno, la verdad yo te he preguntado porque obviamente cuando uno entra a un concurso dices, bueno, quiero pues entrar a ganar, pero a mí me corrieron un pajarito, por ahí me comentó que realmente te sorprendiste muchísimo con el resultado. ¿Y eso qué implica ahora para Serina? ¿Tal vez unos cambios de planes en la vida? Claro que sí, la verdad no me lo esperaba, pero fue una sorpresa muy gratificante y la verdad fue muy lindo todo. Bueno, ahí la estamos, estamos viendo un poco de lo que fue la elección en este año, ¿cómo viviste todo este proceso? Porque el entrar en este tipo de certámenes, ya en el proceso como tal, uno va pues creciendo de alguna manera, es una experiencia muy enriquecedora, ¿qué puedes decir tú al respecto? Claro que sí, ha sido una experiencia muy bonita desde que fui candidata, hasta ahora que he sido reina me he conocido a personas muy hermosas que me dejan lo mejor de cada uno, ver diferentes realidades y que a pesar de todo son personas muy risueñas, que te dejan una lección de vida a todos. Excelente, bueno, y también sabemos que para participar como candidata a la elección Reina de Cuenca tienes que presentar un proyecto social y que cada vez este proyecto va teniendo mucha más importancia, va sumando puntos realmente importantes para ser designada Reina de Cuenca. Háblanos acerca precisamente de tu proyecto social. Claro que sí, mi proyecto social con el que lancé para ser candidata fue para las personas con discapacidad y ayudar en su fisioterapia con su motricidad. Excelente, muy bien, ¿y cuándo piensas empezar con esta actividad de tu proyecto? Porque se entiende que es un proyecto que se vuelve como una bandera dentro de todo tu reinado, ¿no? Claro que sí, empiezo a darle inicio al proyecto social en enero y mientras tanto hacer las reuniones correspondientes para empezar con todo el año. Excelente, bueno, y seguro has vivido ya muchas experiencias desde que fuiste designada, miren, ahí estamos viendo la noche, el preciso momento en que Serena es coronada como la nueva reina de Cuenca y de esta noche hasta el día de hoy, ¿qué actividades especiales que han llamado tu atención, que ya están en tu corazón, pues, has realizado? Cuéntanos un poquito de cómo has venido manejando esa agenda. Más que nada me encanta el compartir con diferentes personas, el estar en diferentes tipos de actividades, también muy agradecida con la municipalidad que siempre nos ayuda en todo esto, la prefectura de igual manera y ha sido muy lindo toda esta experiencia, es lo que me llevo. Y se vienen muchas cosas y una agenda supongo que apretadísima, porque ahora es precisamente ya con el arranque de las fiestas en que Serena, pues, va a brillar con luz propia en tantas actividades, ¿cuáles son estas las más importantes? Porque sabemos que hay como 500 actividades en la agenda de fiestas de nuestra ciudad. Claro que sí, las fiestas de Cuenca es una época muy importante en el año para nuestra ciudad y yo creo que de los eventos más importantes sería la sesión solemne, que vienen muchas autoridades y estoy muy contenta de también participar en este evento. Vas a estar siendo parte de los desfiles también tradicionales, cuéntanos de los eventos artísticos, porque habrá gente que dirá, quiero ir a conocer en persona a la Reina de Cuenca, ¿cuáles son los más importantes? Hoy día, por ejemplo, tengo el desfile estudiantil que justo ahorita está empezando, entonces después de eso me tengo que ir corriendo para allá. Y otro tipo de desfiles a los cuales estoy embullitada y estoy muy agradecida también por la gente que espera mi asistencia ahí y yo con mucho gusto siempre asistir a lo que más se pueda, claro. Muy bien. Bueno, Serena, tú como buena cuencana y ahora pues como embajadora precisamente de nuestra ciudad, ¿qué le puedes decir a nuestros televidentes de todo el país? ¿Cuáles son esos puntos que tú consideras no deben perderse cuando visiten nuestra ciudad? Claro que sí, primero que nada en estas fiestas de Cuenca, que vengan a visitar Cuenca, no hay mejor que pasar las fiestas en nuestra ciudad. Y visitar más que nada la gastronomía, la arquitectura de toda nuestra ciudad, el centro histórico y también su gente que siempre nos destacamos por ser muy cálidos, amables, simpáticos. Te vemos luciendo unas hermosas candongas tradicionales de Cuenca, no sé si las podemos mostrar. Claro que sí. Vamos a ver ahí, miren qué belleza, parte de la tradición y que seguro nuestros turistas querrán conocer también a nuestros artesanos. Bueno, Seri, sabemos que tienes que correr al desfile cívico que está por arrancar o que ya arrancó por las calles de Cuenca. No sé si conoces un poco el trayecto para dejarle a la gente saber en dónde vas a estar. Claro que sí, empieza desde el Parque San Blas y vamos a ir por el centro histórico. Todo el centro histórico, así que si usted está en el centro, va a aparecer entre esta mañana, pues se va a encontrar con este desfile que da pues ya inicio a nuestras fiestas de Cuenca y que está engalanado con la belleza de nuestra reina de Cuenca, Serina Maldonado. Te queremos agradecer muchísimo, tal vez un mensaje final para nuestros televidentes, por favor. Primero que nada, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y también quiero decirles que la Fundación Reinos de Cuenca está dispuesta a ayudar en todo lo que ustedes necesiten y también recibiremos de la mejor manera cualquier ayuda que ustedes nos puedan aportar. Muchas gracias por este espacio, reitero y hasta luego, que pasen bien. Bienvenida, Seri. Telerama es tu casa, ya lo sabes y es verdad. Los reinas necesitan siempre mucho apoyo para poder cumplir con sus objetivos y bueno, cuenta con nosotros siempre. Gracias. Serina Maldonado, reina de Cuenca, ha iniciado nuestro programa especial para celebrar a nuestra ciudad. Vamos ahora a Guayaquil. Chicos, ustedes tienen mucho más. Adelante.